Hola, hola, hola Todo el mundo está allá adentro Anda buscando pareja Cuando ellos se presentaron Alguien empezó a gritar Que llevando la piedra Se salieron las arañas Se está quemando el cerro Se basó el animalero Que les abrió la cauda Yo creo que andaba borracho Pero si acaso bailan Que le pongan un penacho Que llevando la piedra Se salieron las arañas Se está quemando el cerro Se basó el animalero Que les abrió la cauda Yo creo que andaba borracho Pero si acaso bailan Que le pongan un penacho 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 Los que se sienten muy machos Se salieron por pelear Pero los demás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!